Sea cual sea la experiencia de la vida, ya sea luz o sonido, un sabor, un olor o una sensación, sea cual sea la forma de la experiencia de dolor o placer, cada experiencia que tienes se conduce esencialmente a través de tu columna vertebral. Si te quitan la columna vertebral o lo que pasa por la columna vertebral se disloca de alguna manera, no habrá experiencia. Siempre hemos simbolizado la columna vertebral como el eje del universo, porque esencialmente conoces el universo solo desde el contexto de tu experiencia. No hay otra manera de conocerlo. No sabes nada en este mundo sin el contexto de tu experiencia. ¿Sí? ¿Entiendes lo que digo? Solo por lo que sucede dentro de ti, sabes o crees que sabes. Porque conoces la existencia solo por el contexto de tu experiencia. Y la base de tu experiencia es lo que se conduce a través de tu columna vertebral ahora mismo. La columna vertebral es vista como el eje del universo. Hoy sabemos que... Todo el sistema solar es una pequeña mancha. En este cosmos, mañana por la mañana, si todo este sistema solar se evapora, no habrá un gran vacío, solo un pequeño espacio vacío. El resto del cosmos ni siquiera lo notará. Así de... insignificante es. Así que... la columna vertebral es el eje del universo. no lo dicen porque crean que tú estás en el centro del universo, sino porque eres capaz de conocer el universo solo desde el contexto de tu experiencia. Y la base de tu experiencia está en tu columna vertebral. si cualquier individuo tiene que determinar de verdad la naturaleza de su experiencia en este planeta al 100%, entonces, tener un poco de dominio sobre la columna vertebral se vuelve esencial. solo aquel que de cualquier modo determina la naturaleza de su experiencia se atreverá a explorar todo el potencial de su vida porque no dudará en dar un paso hacia cualquier cosa. si tu experiencia está determinada por algo diferente a ti mismo, naturalmente, tratarás de evitar algunas cosas e ir detrás de otras. todo lo que consideres como aquello que instiga o estimula experiencias agradables, lo persigues. Cualquier cosa que pienses que creara experiencias desagradables, te alejarás de eso. En cuanto sucede esta división en tu conciencia, donde divides la existencia en dos, conocer la unidad suprema se vuelve innecesariamente difícil. ¿Por qué tanto énfasis en la alegría, el amor, la dicha? Es simplemente por esto, para que tu experiencia no esté determinada por otra cosa. Una vez, si te sientas aquí y piensas que este árbol te crea una experiencia agradable y ese árbol te crea una experiencia desagradable, naturalmente, nunca darás un paso en esa dirección. Solo te quedarás por aquí. Eso es lo que está sucediendo ahora. Esto es lo que sucede con todos los aspectos de la vida. Así que, en cuanto divides el mundo, la gente te ha estado diciendo tonterías de que debes amar a tus enemigos. No sé por qué tienes que hacer la vida tan difícil. Primero haces un enemigo de alguien y luego tratas de amarlo. Es muy difícil. ¿No es muy difícil? Si no lo conviertes en tu enemigo, sería fácil. Lo conviertes en tu enemigo y luego tratas de amarlo. Esta es una condición imposible. ¿No? Siempre quieren ponerte cosas imposibles para que vayas allí constantemente. Veamos las posibilidades. A menos que no dividas el mundo. Es muy difícil abrazarlo. ¿No es así? En tu conciencia, si divides que esto es mío, esto no es mío, entonces tratar de abarcar todo es muy difícil. O todo es mío o nada es mío. Esto está bien. Nada es mío. Esta es una manera. Está bien. O todo es mío. Esto está bien. Funcionará. Estas son soluciones factibles. Eres mi enemigo, pero te amo. Esto es muy, muy difícil. Es una tortura. Y el fundamento para dividir el mundo es que en algún lugar una entidad provoca lo agradable, otra entidad provoca lo desagradable dentro de ti. Por eso divides el mundo, ¿no es así? Es esencialmente un modo de supervivencia. Sabes que si vas aquí será desagradable. Sabes que si vas allí será agradable. Así que poco a poco empiezas a ir allí, 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 no aquí. Y después de un tiempo, no puedes ir allí en absoluto. Porque conoces el nivel de malestar que ocurre dentro de ti. Solo si tú determinas la naturaleza de tu experiencia, puedes mantenerla agradable dentro de ti sin importar dónde te encuentres. Si las personas causan malestar, solo pueden hacerlo a tu alrededor, nunca dentro de ti. Una vez que se tiene esta libertad, solo entonces puedes ser verdaderamente inclusivo. De lo contrario, te quedas atorado. Cada pequeño sonido que escuches, mira si puedes conducirlo a través de tu columna vertebral. Todo lo que veas, mira si puedes conducirlo a través de tu columna vertebral. En este momento estoy hablando. El sonido en sí no fluye a través de este cable, pero en forma de impulso eléctrico, pasa por este cable a los altavoces y ¡boom! Si corto esto, ¿eso no va a funcionar? Esto no va a funcionar. La columna es justo así. La columna vertebral por sí misma no sabe nada, pero lo conduce todo. Solo el que entiende qué es todo este montón de cables que hay por ahí puede manejar este sonido correctamente, como debe ser. Hemos tenido algunos problemas, ¿sabes? Porque hay demasiados cables. Solo si entiendes todos los cables que hay, puedes manejar el sonido tal y como lo quieres. De lo contrario, en el medio pasarán muchas cosas. Lo mismo con este. si dominas un poco la forma en que se conduce, puedes asegurar qué tipo de experiencia produces para ti. De lo contrario, todo se vuelve accidental. Una vez que la experiencia misma de tu vida ocurre accidentalmente, una vez que tu manera misma de ser es accidental, si existes aquí accidentalmente, entonces eso es como ser una calamidad en potencia, ¿sabes? Solo el miedo a qué me va a pasar, qué me va a pasar, lo destruye todo. La belleza y la gracia de ser humano se perderá por completo. Una vez que el miedo al qué pasará está ahí en mi mente. Puedes... ¿Sabes? Los animales la pasan bastante bien. La tentación. Cualquier cantidad de filósofos han ido al bosque, observando la tranquila, suave, no puedo decir suave, la tranquila vida natural que tienen los animales. La gente se ha sentido enormemente atraída por ella. Y ha intentado trasladarse al bosque a vivir como ellos de forma simple. Esta atracción es grande debido al caos de las sociedades humanas. Pero lo que tienes que entender es que nunca va a funcionar. Porque... la sensación de paz que tiene un animal proviene de un cierto nivel de desconocimiento, un cierto nivel de inconsciencia. No puedes volver a caer ahí. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. No puedes volver a caer en la naturaleza inconsciente de un animal. La naturaleza te ha empujado a este nivel de conciencia. Esfuérzate todo lo que quieras. Puedes esforzarte y llegar a ser consciente. No puedes esforzarte y llegar a ser inconsciente. Por favor, date cuenta de esto. Al menos de este tanto, la naturaleza se ha encargado por ti de que solo puedes avanzar, no retroceder. Los filósofos y otros varios tipos de personas han tratado de vivir tan simplemente como viven los animales, con la esperanza de que la vida se convierta en algo bueno, pero no ha funcionado. No es la complejidad de la situación externa la que hace esto. Es solo que no estamos determinando la naturaleza de nuestra experiencia dentro de nosotros mismos. Música Gracias.